Aldeas Infantiles México Aldeas Infantiles México apoya a niños y adolescentes vulnerables y les da la oportunidad de tener una familia, un hogar y de crecer en un entorno rodeados de paz, respeto y amor. En esta institución se presenta un modelo totalmente distinto, creado por Herman Geimner, después de la Segunda Guerra Mundial, para darle un hogar a miles de niños y niñas huérfanos. Actualmente, los menores son canalizados por diversas instituciones como DIF, Procuradurías y Casas de Protección al Migrante y son ubicados en casas junto con otros niños y una cuidadora. Procuramos que sea un modelo familiar, que yo creo que es lo que nos diferencia de muchísimas instituciones. Por casa, tenemos ahorita de 4 a 7 chicos, no más, aunque cada casa tiene capacidad para 9 chicos. Nosotros solo tenemos 7 y cada casa es bien distinta. Creo que eso es súper importante, ¿no? Los mismos chicos junto con la cuidadora le dan su toque especial. Cada vez que un pequeño llega a las aldeas, el equipo de la institución junto con las cuidadoras aplican un diagnóstico de casa, con el que pueden decidir en qué casa y con qué ambiente el menor podrá integrarse y desarrollarse. Con cada uno, pues, les da, como te digo, les da uno su espacio, uno los va conociendo. Nos hemos adaptado bien, porque así como a veces vienen ellos de malas y nos enojamos, o a veces yo estoy de malas, pero también ambos nos entendemos. Cada casa tiene todos los servicios, como gas, agua caliente, televisión, comida, camas y baños. Además, las cuidadoras están con los menores todo el tiempo. Los llevan a la escuela, les hacen de comer, hacen la tarea con ellos, los acuestan y les dan atención y cariño a todas horas. Aldeas infantiles manejo un esquema de puertas abiertas y los menores pueden salir a hacer actividades como deportes, ir a la escuela o a terapias y posteriormente regresan a la aldea. Una vez dentro de las aldeas, se busca crear un entorno totalmente sano, en donde existen actividades recreativas, y los menores puedan desarrollar lazos afectivos entre ellos. Nosotros buscamos también acoger a grupos de hermanos, sin importar su sexo, porque sabemos que otras instituciones dividen a los grupos de hermanos en hombres y mujeres. En diferentes casas, nosotros buscamos acogerlos. Para aldeas infantiles, una de las cosas más importantes es la familia, pues aparte de luchar por que no se separe a los hermanos, dentro de la institución, cada pequeño encuentra una familia que les da amor y atención. No hay mejor manera de empezar el año que ayudando, y si tú quieres formar parte de la familia Aldeas Infantiles SOS, lo puedes hacer ya, pues en su página encontrarás diversas opciones para hacer donaciones y ayudar a que los 2.000 niños de las 7 aldeas que hay en México, puedan tener un hogar. Para ello influyo, soy Carla Martel.